Música Dicen que es mi mejor Va a tener la calma Que su corazón No es dueño de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Frente a su ventana Solo con mis caras De todo el mar Dicen que la fe Mueve las montañas Que su corazón No es dueño de mí Pero aún me extraña Pero estoy aquí Frente a tu ventana Solo con mis caras De todo el mar Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy No se me acuerda Y que puedo hacer Que se cubría el paz Amén Amén Amén